Baby, tu belleza es sobrenatural A ti, nadie se te puede comparar Y tú misma sabes lo buena que tú estás No quiero dejarte trancar Yo quiero andar agarrao' de mano contigo Agarrao' de mano contigo No me importa na', que se joda' todo Solo quiero estar contigo Agarrao' de mano contigo Agarrao' de mano contigo No le pare a na', solo tú y yo Donde no haya más testigos Baby Yo estoy claro que tú tienes un club de fans Más grande que yo, Team Bieber Que te tiran por Guasánagra Donde tú estás, en Instagram y en Twitter Lo envidioso es que hablan mal de ti Y hablan mal de mí porque se cuiden Todo no es sola vez que se vive Ninguno son detectives La mami que todo el mundo quiere A mí me prefiere y aquí la tengo a costa Hace coro con quien quiere Pero cuando la llamo de una vez conmigo se va Le gusta cuando estamos Es locuro que la fiesta es duro Pero al paso le gusta más Todo el mundo le gusta lo que tiene ahí atrás Pero soy el único que lo puede agarrar Y ya Agarrao' de mano contigo Agarrao' de mano contigo No me importa na', que se joda' todo Solo quiero estar contigo Agarrao' de mano contigo Agarrao' de mano contigo No le pare a na' Suerte y yo Donde no haiga más testigo Tú me Pones más rápido que cualquiera Lo latido me lo acelera Todo el mundo dice que tú estás buena Pero me imagino lo que dijeran si te vieran sin ropa Dale que te tocas el vino en la copa Si te pones loca mejor Lo hacemos en el ascensor Déjate llevar del alcohol Dale mami déjate llevar Que te voy a dar una sorpresa que te voy a encantar Si quieres estar conmigo date la oportunidad Que yo también quiero estar Yo quiero andar agarrao' de mano contigo Agarrao' de mano contigo No me importa na', que se joda' todo Solo quiero estar contigo Agarrao' de mano contigo Agarrao' de mano contigo No le pare a na' Con tu y yo Donde no haiga más testigo Oh, baby Tu belleza es sobrenatural A ti No se te puede comparar Y tú misma sabes lo buena que tú estás No quiero dejarte trancar RC la sensación El papá de los menores Nexus Music La doble 1 a rama Randy Sainz Los muchachones LB Music 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 LB Music